Mambo, mambo, decime una cosa, vos desde afuera, aquel está dolido, este hoy ni quería entrar acá, este hoy ni quería de verdad entrar acá, y este obviamente vino haciéndole bullying a todo el mundo. Mambo, desde afuera, desde afuera, hoy teníamos una discusión en el programa de Teletica Deportes Radio de la mañana, no sé si lo lograron escuchar, pero yo estaba ahí con los compañeros, y hoy teníamos una discusión grande, seria, que decían, lo de la liga es mental, es deportivo, es de entrenador, es de gerente deportivo de contrataciones, y yo incluso ahora que estaba compartiendo con Alan antes de entrar, yo llego a una conclusión, Mental Mambo, no puede ser mental, 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 cuando vos ves los goles de ayer, y la forma en que la liga se le han ido a estos partidos, usted dice, no puede ser mental, es que, ¿cómo va a ser mental? ¿Cómo va a ser mental que ayer Paradela te toma un balón en medio territorio de la liga, con 10, 15 metros de ventaja, de desventaja, con respecto a Swander, que es el que viene cerrando, y a Gamboa, que es el que cierra en el centro, hace la diagonal cortita para Zamora, Zamora tira marco, la bola pega en el palo, y Paradela viene desde atrás y les gana, y les gana los dos, suave, suave. ¿Cómo va a ser mental que el miércoles pasado, en el partido con Transporting, hay una mala salida, una mala entrega de balón, la recupera Antonio López, nadie sale con el ABC a achicar, y Antonio López, que tiene una pierna muy educada, de ahí se la pone en el ángulo a Moreno. Golazos, güey. Entonces, Mambo, y así te puedo enumerar una cantidad de errores, eso es mental. Lo que yo entiendo del fútbol, y de lo que yo viví cuando jugaba fútbol, hay veces que, cuando yo llegué de día, lo primero que me dijeron, aquí ha venido todo el mundo, todo el mundo, y siempre, siempre perdemos, tenemos 10 y no sé cuántos años de no ser campeones, y es una cosa muy mental. Yo veo a la liga ayer, como juega la liga, juega bien, te hace combinaciones, te hace triangulaciones, te hace presión tras pérdida, te hace un montón de cosas, y me dice, wow, es un equipo que está bien entrenado, es un equipo que está bien dirigido, lo que pasa es que yo veo, esos errores, son cosas que digo yo, pucha, ¿cómo es posible? Mambo, usted lo acaba de decir una cosa importantísima, bien trabajado, pero la calidad del jugador es importante, porque esas jugadas, ustedes terminan mejor con un tipo de jugador, es un punto importantísimo. Mambo, perdón, y le voy a decir algo. Es un tipo de jugador que termina mejor, lo trabajan bien ellos para mí. Usted, y ahora traté de aclarárselo a Cristian, y se lo traté de aclarar a Carlos cuando iban entrando, porque venían diciendo, bueno, Cristian que venía diciendo, y lo mismo que usted, es un tema mental. Para mí es personalidad. Mambo, está bien, yo respeto lo que usted dice, pero eso es un tema de calidad, es un tema de ser un jugador completo en todo momento, porque no puede ser posible que usted tenga calidad y buena mentalidad cuando juega contra Punta Arenas, cuando juega contra Guadalupe, cuando juega contra equipos de media tabla para abajo, ahí usted sí tiene calidad, usted ahí sí define bien, ahí usted sí centra bien, ahí sí cierra bien y ahí sí marca bien. Pero cuando juega con un equipo del mismo nivel, con jugadores del mismo nivel o similares, ¿por qué no haces todas esas cosas que haces? ¿Por qué contra el equipo gringo no marcaron esa diferencia y esa intensidad? ¿Por qué no los dejaron? Porque es un tema de calidad, no es un tema mental. ¿Por qué ayer David Guzmán sale, le pega su buena patada a Alex López y el partido ya cambia para Alex y le queda una bola a Yosimar Alcócer, que es un tremendo jugador, ¿por qué no toma una decisión de sacar al portero y meter? Por muchas cosas, entonces es un tema de calidad, no es un tema mental. ¿Un tema mental qué es? Entonces el tiro de esquina, que David Guzmán entra solo y cabecea, es un tema mental. Es un tema de calidad, mae. No, no, no. Es un tema de calidad. Es un tema de fundamentos. Es un tema de fundamentos. Es un tema de calidad. Es una mezcla de muchas cosas, o sea, no es solo lo mental. Ok, decir una cosa, mambo, para vos, ¿en dónde es mental lo de la liga? O sea, explícanos a tu criterio dónde sí es mental lo de la liga. Un equipo que está acostumbrado a ser campeón y llega y pierde su centenario con Heredia y que llega a esa prisa con el equipo más malo de los últimos años y le gana una final, que llega con un montón de puntos y le gana a todo mundo y llega a semifinales y queda eliminado. O sea, son un montón de cosas. Pero, mambo, te voy a decir algo. De todos esos equipos, del equipo de la liga, que perdió la 30 contra el Herediano, de ese que me estás hablando, que fue el peor, Zaprisa, que fue el peor, Zaprisa, y todos coincidimos acá y todo. Es un ambiente. Mambo, mambo, ¿cuántos jugadores hay ahí de ese equipo? Sí, está bien, pero el ambiente sigue. ¿Cuántos han llegado y no te marcan esa diferencia? Entonces hay que cambiar el nombre. ¿Cómo cambió usted eso, mambo? ¿Cómo cambió usted eso? De ahí llegando a la final y siendo campeones. Pero tiene que buscar la calidad de jugador también. Sí, mambo. Cris, vea. Se ha hablado mucho de Swander, se ha hablado mucho de Swander. Y Swander es uno de los mejores jugadores de la web. Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, ahí fue uno de los mejores, uno de los mejores, uno de los mejores partidos. Sí, siete centros, bien. Y hay buenos jugadores. Y quién se equivoca en la acción del primer gol de Zaprisa, quién no frena con la línea de cuatro y sigue la jugada. ¿Quién habilita esa jugada? ¿Le pusiste atención? No, yo te lo dije a vos. Para mí, el responsable de esa jugada es Gamboa, no es Swander. No, es que Swander sigue la jugada y lo jala la bola. Y lo jala para él y no frena con la línea y lo habilita. Alan, si vos sos central y tenés un jugador ahí al lado, por fundamentos, vos sabés que tenés que venir con él. Sí, pero es que los dos centrales salieron a Zamora para el remate. Y cuando Zamora remata, le pega la bola en el palo y Swander no frena. Y Swander continúa con la jugada y habilita para él. Ok, yo lo que estoy diciendo es un tema de calidad. Más, yo no tengo nada en contra de ningún jugador y mi intención nunca es hacer sentir mal a nadie. Es hacerle sentir al televidente qué puede estar pasando en mi punto de vista. O sea, su punto de vista, yo se lo respeto, es un tema mental, ¿listo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Posiblemente sea un tema mental, pero para mí es un tema más de calidad en partidos importantes. Ok, alemán, dígame, no, perdón, perdón, Nair. ¿Cuántos equipazos ha tenido la liga? Pero es culpa de la liga que hoy Spineas salga en el minuto 90 y hombra esa bola. Es mental, alemán. Son errores que la... Es un tema de calidad, porque para tener calidad... Mambo, mambo, mambo. Ok, ¿por qué mental? ¿Qué tiene que ver esa parte mental? Si son planillas distintas. Es un tema de calidad. Pero es que dicen que por qué calidad, si calidad es lo que más sobren a la juela. Y han tenido torneos casi impecables. Sí, pero para darle un ejemplo, Mambito, vea. Yo me acuerdo, nosotros en la liga teníamos a dos contenciones que eran perros de traba y cuando había que jugar, jugaban y cuando había que meter, metían. ¿Quién es la mano? Esa que cogió el cuadro y ahí le llegaba a Joaquín Bernardo Guillén y se ponía taco largo, taco largo, tornillo y te marcaba la presión y desde el camionón ya le decía a usted, bueno, chamacos, quiero que... ¿Por qué? Calidad. Lo mismo que pasó esa prisa. Se va Justin, hay problemas. ¿Y quién asumió la responsabilidad de ganar los dos partidos? Los jugadores. Charly, ayúdame a recordar, ayúdame a recordar, vos que tenés buena memoria, igual en esto. Se fue Pineda, se fue Cubero, se fue Bryan, se fue McDonald, se fue Guevara, se fue Salvatierra, se fue Saborío, se fue Marcelo Hernández, se fue Machado, se fue Meneses, se fue Arriola, el mexicano, se fue Blackburn, se fue Adonis Pineda, se fue Lassiter, se fue Bernal Alfaro, se fue... Mambo, los equipos no son el mismo, es que si fuera que vos me decís, si fuera que vos me decís, Madre Sando, es que el mismo equipo de hace tres años, es el mismo que perdió hace dos años, y el mismo que perdió hace un año, yo te digo, Mambo, te la compro, te la compro completa, porque Mambo, son los mismos jugadores, entonces ahí sí te dijo, hay una cuestión mental. ¿Por qué meten la calidad si han tenido equipazos a la abuela? ¿Por qué meten la calidad? Porque la calidad es la personalidad, la calidad es el coraje que usted tenga, eso es ser un jugador completo, usted puede ser un buen jugador y habilioso, y en los partidos buenos se asustan, entonces no es calioso. A eso voy, ahora que pasa este problema, quién asumió estos dos partidos, porque Vladimir que trabajó un entrenamiento, y van, y ganan, y viene Clásico y ganan, porque los jugadores de peso empujaban a los demás, y bueno, pa, pa, el tema de líder.